hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de esta serie de introducción a python y vamos a nuestro vídeo número 19 y vamos a ver lo que es la función anónima anónima o función lambda ¿qué es la función lambda? es importantísimo mencionar que la función lambda son funciones anónimas, son pequeñas ¿por qué? porque solo tienen un solo argumento, bueno una sola expresión, muchos tienen varios argumentos lo importante es que estas son usadas en la práctica para funciones que requerimos usarlas por una pequeña cantidad de tiempo es decir, no es común que dejemos las funciones lambda durante mucho tiempo o las subamos a nuestros servidores de producción entonces acuérdense, las lambda son funciones anónimas porque no tienen como tal un nombre y por lo general se utilizan durante un pequeño periodo de tiempo vamos a ver qué son exactamente ellas entonces funciones lambda su sintaxis es muy sencilla tenemos lambda le mandamos argumentos argumentos en plural ¿por qué? porque puede tomar n argumentos lo único que sí solo tiene uno es expresión es decir, solo puede tener una expresión o un statement o una línea de código digamos, son funciones anónimas que solo tienen la línea de código ok, vamos a ver cómo se funciona exactamente nosotros tenemos x que es una variable esto le ponemos lambda que acuérdense, lambda es para definir que una función no tiene nombre como tal le damos el argumento a cortamos a ver dónde salen estos argumentos y a vamos a sumarle 10 también es un poco complejo este tema de lambda si no lo entienden bien al final de la clase no se preocupen, son temas ya un poco más avanzados solo quiero que sepan que existen que tengan una idea en general de cómo llamarlos pero si todavía está en un nivel muy muy básico de Python y se hace muy complicado lambda no se preocupen bueno, espero que al final del video ya lo entiendan pero si no sigue siendo un tema un poco complejo todavía entonces bueno cómo mandamos o cómo hacemos llamar o cómo usamos este lambda es muy sencillo para este caso print en nuestro caso es x la función y lo que hacemos es que le mandamos los parámetros si ven Visual Studio nos dice qué parámetros hay que mandarle en este caso es el parámetro de a perdón el parámetro que va a recibir a y el valor de a vamos a ver qué hace esto si ven nos da un hermosísimo 20 ok ¿por qué nos da 20? porque la función en este caso es x pero en realidad no es función porque la función es anónima es digamos es en donde guardamos el resultado de lambda entonces recibimos un argumento que en este caso es a y su statement o su expresión es a a lo que sea que le mandamos aquí le va a sumar 10 si decimos que le sume 100 en este caso sería 10 más 100 110 parece sencillo realmente sencillo pero vaya a veces el concepto de lambda es un poco complejo cuando estamos empezando vamos a hacer otro y es igual a lambda así que tenemos a tenemos b y esto lo que hace es que lo va a multiplicar tenemos a por b como la mandamos llamar es muy sencillo print en este caso es y porque es donde estamos guardando y le mandamos a que sería 4 y 8 es un hermosísimo 32 32 si ven así es como se utiliza lambda tenemos argumentos en plural porque pueden ser varios de hecho pueden ser n pero únicamente tenemos una expresión es digamos una manera más sencilla de crear una función que solo tiene una expresión ustedes dirán ¿yo qué prefiero? yo prefiero definirla como tal no cuesta nada de tiempo definir una función de una expresión pero bueno es bueno que sepan que python también permite hacer esto ok ¿qué más podemos hacer con lambda? ya vemos que podemos recibir dos creo que es todo que se puede hacer con lambda realmente y bueno yo creo que ya es todo lo que hay que aprender sobre lambda en un nivel básico bueno para terminar vamos a ver nada más claramente python qué tipo de dato o qué tipo de objeto nos crea cuando creamos un objeto lambda y le vamos a dar print type le mandamos en este caso y que es lo que estamos creando ya lambda y si ven esto es una función interesante bueno esto es lo básico que tiene que saber para lambda tienen que saber que existe que su sintaxis es que escriben la palabra reservada lambda le mandan argumentos y únicamente tiene una expresión y lo que sea que él haga se los va a regresar eso podría ser otro ejemplo eso de que lo regrese ok hagan de cuenta que van a hacer una función voy a ponerle mi función esa función recibe un número y vamos a decirle return para que vean que no simplemente lambda se tiene que asignar forzosamente a una variable en ese momento podemos también regresarlo desde otra función vamos a decirle que regrese lambda y que regrese el parámetro a y a lo vamos a multiplicar por n veces bueno por n les digo es un poco complejo este tema así que les digo si no lo entienden bien aquí no se preocupen se ocupa poco a un nivel principiante en un nivel más avanzado lo he visto pocas veces sobre todo porque son funciones de carácter yo le llamo temporal de hecho en la bibliografía que he visto dice que tienen que ser bueno se recomienda que se usen únicamente de manera temporal ok ya para terminar este video ¿cómo llamamos esto? vamos a decirle que decirle que para hablar bueno duplicar duplicar es igual a mi función y le vamos a mandar el valor de 2 eso quiere decir que todo lo que le mandemos siempre lo va a duplicar ¿por qué? le estamos mandando la 2 entonces cualquier valor que le demos lo va a multiplicar entonces hasta aquí estamos creando el valor para esta función pero falta agregar el valor de lambda porque si ven la A no está agregada en ningún lado ¿cómo hacemos eso? ahora sí mandamos llamar print a la nueva que creamos que es duplicar y le mandamos el parámetro ahora sí de lambda si ven ahora nos pide A ¿por qué A? porque es el nombre que tenemos aquí en lambda bien esta es la gran ventaja de utilizar programas como Visual Studio para crear programas porque si de repente algo se les atora se olvidan cuál es vean aquí les dice que está esperando el valor de A de hecho se los cambiamos aquí le ponemos P nos va a indicar que el valor que tenemos que mandar es B entonces así es como se manda a llamar a lambda dentro de otra función ¿qué hace este código? lo que hace es que el valor que nos lo mandemos siempre nos lo va a duplicar 10 por 2 es 20 ok ¿qué pasaría si queremos hacer algo que en lugar de duplicarlo lo triplique? vamos a ponerle triplicar es igual a mi función y ahora le mandamos el valor de 3 ¿por qué? porque queremos que todo lo que le mandemos lo triplique pegamos este y en lugar de duplicar triplicar triplicar queremos que triplique igual al número 10 ok espero que con este ejemplo haya quedado un poco más claro no se preocupen es un tema más avanzado entonces tienen que saber que existe ya vieron los casos que yo conozco en cuáles se puede ocupar lambda y si no entendieron no se preocupen se ve muy poco ok así que dejamos el video de hoy adiós no se preocupen no se preocupen no se preocupen